Luego de que el Consejo Municipal rechazara la propuesta de ofrecer fuegos artificiales para la fiesta de fin de año, debido principalmente a la falta de recursos económicos de la Municipalidad de Calama, el alcalde continuó las gestiones para entregar de todas maneras este espectáculo pirotécnico, y para lo cual se valió de una encuesta en su Facebook personal para consultar a la ciudadanía respecto a este tema. Hoy, finalmente se resolvió y los fuegos artificiales se llevarán a cabo este 31 de diciembre a las 00 horas. Bueno, sin duda es algo muy sentido por la ciudadanía, efectivamente nosotros hicimos una encuesta para consultar a la gente si quería o no los fuegos pirotécnicos para fin de año. Bueno, fue una abrumadora mayoría, eso nos puso a nosotros a trabajar intensamente y constantemente, de hecho, hasta ahora aún seguimos haciendo gestiones, gestiones para ver cómo nos va y ver si podemos llevarlo a cabo o no. Recordemos que lamentablemente, ¿no es cierto?, el Consejo rechazó en su oportunidad, entonces ahora nosotros estamos agotando todos los medios posibles para que esto pueda ser realidad. La mayoría, diría yo, de los calameños están acá en esta ciudad, se quedan aquí en Calama, por lo tanto, más que, digamos, ser algo momentáneo, es un momento especial para la familia Lodina y que lo espera, muchos lo esperan. Por su parte, uno de los concejales que votó en contra de esta propuesta, manifestó su impresión respecto a este giro que ha dado la situación. Nos hemos enterado de que ya tienen, la municipalidad pidió la autorización para realizar un acto de juego pirotécnico para este día, 31 a las 12 de la noche. La verdad es que más información que esa no tenemos, suponemos que consiguió los recursos en alguna empresa local y, por lo tanto, tendrían, digamos, el dinero para poder llevar a cabo este espectáculo pirotécnico y espero también que no solo sean fuegos artificiales, también haya alguna presentación de un grupo para acompañar esto, ¿cierto?, para que, digamos, los vecinos la puedan pasar bien. Nosotros en ningún minuto hemos estado en contra de la realización de los fuegos artificiales como espectáculo. Lo que nosotros rechazamos fue que se hiciera con recursos de la municipalidad. Los fuegos artificiales tendrán un costo de 30 millones de pesos, siendo un valor totalmente inferior a los 86 millones utilizados en el 2016 para esta celebración de fin de año. El tradicional show pirotécnico tendrá lugar en la ex finca San Juan.